En el país viene una declaración del premio Nobel de Literatura, Svetlana Aleksijevich, que dice, con Putin la época soviética ha vuelto y se ha apoderado de Rusia. Con Agustín... Porque esa señora es ciudadana de Mink, de la misma ciudad donde también reside Agustín. Y le preguntamos a Agustín cuál es su opinión sobre esa premio Nobel y esas ridículas y absurdas palabras. Bueno, esto nos da una idea de la componente política que tienen los premios Nobel últimamente. Lo vimos cuando se lo concedieron a Obama pocos días después de su proclamación o hace un par de años cuando se lo dieron a los opositores del Tíbet precisamente para desestabilizar China. Es como si en los años más sangrientos de la ETA le dan el premio Nobel a la ETA. Entonces, bueno, es una herramienta geopolítica también. Svetlana Aleksijevich es una reportera, es una escritora, una literata con peso y se lo dan a los tres días de las elecciones. Hoy, día 11, son las elecciones presidenciales. Bueno, Lukashenko la ha llamado, la ha felicitado muy deportivamente. Ella es una persona muy pro-occidental, ha vivido en Italia, ha vivido en Francia, ha vivido en Alemania. De hecho, habla ruso con acento, pero Lukashenko no tiene rival. O sea, tiene un 80 o un 90% de seguidores. Lleva 20 años y probablemente seguirá porque la gente está bastante con ella. ¿Se puede seguir la obra de esta mujer? El otro día yo viendo en Internet su agente literaria, que es alemana, si ponéis el nombre en la web, aparece enseguida en la segunda o tercera entrada su agente literaria alemana y allí podéis descargar en inglés, en ruso y en alemán todas sus obras. Y veréis que no son obras con un peso excesivo, sino que son, bueno, obritas de reportera. Te lo agradezco por las palabras que ha pronunciado, pero con solo leer los titulares del país ya he visto la falsedad de lo que dice. Dice, con Putin la época soviética ha vuelto y se ha apoderado de Rusia. ¿Quién se ha apoderado de Rusia? La época soviética. Que la época soviética se ha apoderado de Rusia. Bueno, a ver Raúl, ¿qué dices tú? Sí, perdón, yo es que tengo libros de ella, lo conozco muy bien, porque tengo libros en ruso de ella. Pues a ver, ¿qué opinas? Al principio los clásicos son muy difíciles para leer en ruso. Y esta mujer pues es muy fácil, yo lo leía un poco para practicar, porque son más o menos entrevistas que hace con grabadora. Es una entrevista, es una periodista. Sí, no es escritora, es simplemente... No sabe escribirse. Tiene miles, cientos de entrevistas, entonces es interesante leerlo. Pero claro, políticamente la mujer pues no, está un poquito perdida. Los libros son interesantes para ver qué piensa la gente, sobre todo entrevista a gente mayor, gente que lo pasa mal, evidentemente las pensiones son muy bajas. Y bueno, es interesante leerlo, pero vamos, es totalmente favorable a Occidente, anti-Putin, vamos, eso es así. Y yo he leído pues tres o cuatro libros de ella, gente de segunda mano, Prima Sikonhan, y otros, y bueno, las opiniones del pueblo ruso se pueden leer ahí. Dos, tres páginas de cada persona más o menos. No está mal, es interesante. Yo recomiendo a la gente que lo lea. Yo le recomiendo que no lo lea. ¿Para qué? Que recomiendo... Que no lo lea. Que piensa mucha gente, que piensan rusos. Sí, no, ya sé, ya sé. Pero el premio Nobel, que está basado en ese trabajo, es ridículo. Es ridículo para el premio Nobel. Eso no es un premio Nobel. Además, tiene una visión muy negra del mundo eslavo, y precisamente va pues el leñador que está cortando leña, y en un pueblo de no sé dónde, al soldado de Afganistán que perdió las piernas, a los de Chernóbil, bueno, hay un ses bastante fuerte. Sí, sí. Pero sí que es verdad que es entretenido, y que discrepo con don Antonio, e invito a que lo lean. Hombre, yo lo hacía para practicar. Eso sí. En ruso. Porque es más fácil. Está en varios idiomas, ya digo. Su agencia de literaria lo tiene en varios idiomas, y es interesante. Gracias.